Herodes es un personaje enigmático. Por un lado, quiere seguir a Dios. Por otro lado, quiere seguir sus placeres y sus comodidades. Por un lado, quiere escuchar a Juan el Bautista. Por otro, le pesa muchísimo porque le exige dejar sus esquemas. Qué fácil nos parecemos nosotros a Herodes, donde sí queremos seguir a Dios, queremos amarlo, queremos entregarlo. Y sin embargo, muchas veces preferimos nuestras comodidades. Tenemos que dejar todos nuestros esquemas, todo aquello que no nos acerca a Dios, porque si no, tarde o temprano, vamos a terminar traicionando a Dios. Dios te da todo, no te quita nada, pero primero se lo tienes que entregar tú para que te lo regrese multiplicado. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.